Talento y trayectoria No voy a llorar por tu ausencia No voy a llorar más por ti Te voy a sacar de mi mente Para así calmarme y sufrir Aunque me duele haberte entregado Todo mi amor y no valoraste Aunque me duele llamé demasiado Pero sin ti estoy muy feliz Dime por qué has venido No necesito explicación Las cosas ya están claras Ya no hay nada entre tú y yo Que seas feliz y que te vaya bien Vive tu vida y no regreses más Que seas feliz y que te vaya bien Vive tu vida y no regreses más Querías verme sufrir Eso nunca lo verás Eso nunca lo verás Eso nunca lo verás No voy a llorar por tu ausencia No voy a llorar más por ti Te voy a sacar de mi mente Para así calmarme y sufrir Aunque me duele haberte entregado Todo mi amor y no valoraste Aunque me duele Aunque me duele llamé demasiado Pero sin ti estoy muy feliz Que seas feliz Que seas feliz y que te vaya bien Que seas feliz y que te vaya bien Vive tu vida y no regreses más Vive tu vida y no regreses más Luchito récord Luchito récord y José Luis Producciones Por todo el Perú ¡Suscríbete al canal! Gracias.